Cuando los arqueólogos excavaron la ciudad de Nínive, antigua capital del Imperio Asirio, quedaron asombrados al descubrir un edificio único, la Biblioteca del Rey Asurbanipal. Este rey asirio, además de ser un guerrero implacable, era un hombre con grandes inquietudes intelectuales y espirituales, y se propuso reunir en un solo lugar todo el saber de la Mesopotamia de su tiempo, mitos, crónicas, ciencia, sabiduría, todo cuanto pudo, y en su biblioteca en Nínive reunió más de 30.000 tablillas. Siglos antes que la Biblioteca de Alejandría, la Biblioteca de Nínive encerraba un tesoro que sería pasado por el fuego, pero que se conservaría durante milenios hasta hoy. Como sabéis, el Imperio Asirio cayó. Cayó en el año 612 bajo una coalición de pueblos que se rebelaron contra los emperadores asirios. Babilonios, Medos y los feroces escitas, los jinetes de las estepas, conquistaron la capital Nínive, la arrasaron, destruyeron todo, la pasaron por fuego e incendiaron también la Biblioteca. Pero ¿qué ocurrió? Como sabéis, los escritos estaban en tablillas de arcilla y no quedaron destruidos por el fuego, sino que las llamas cocieron el barro. Todos los escritos de Nínive se convirtieron en una especie de ladrillos y fueron preservados así hasta que los arqueólogos los encontraron en el siglo XIX. Gracias a esto se ha podido conservar este gran tesoro literario de la antigüedad. ¿Y qué ocurrió? Que detrás de los arqueólogos vinieron los asiriólogos, que son los expertos en escrituras antiguas. Estos investigadores que lograron descifrar la escritura cuneiforme en la que estaban escritas las lenguas Sumeria, Acadia, Babilonia y las lenguas de los pueblos del Medio Oriente. Los asiriólogos comenzaron a descifrar estas tablillas de Nínive y quedaron muy sorprendidos al descubrir en muchas de ellas mitos y leyendas antiguas que guardaban asombrosas semejanzas con relatos bíblicos. Así que la Biblia parece que no era tan original como parecía. ¿Qué sucedía aquí? Mitos de la creación, relatos de héroes y dioses, diálogos sapienciales e incluso historias sobre un diluvio universal. El hallazgo llevó a pensar que los autores bíblicos no eran tan originales y que en realidad estaban copiando o plagiando relatos anteriores, incluso que las creencias y las historias bíblicas se basaban en los mitos babilónicos. ¿Era esto realmente así? En realidad, la cultura bíblica bebe de otras fuentes, no solo del Medio Oriente, sino también del Levante Mediterráneo, de Canaán, y también bebe de las fuentes egipcias. Es un campo amplio y muy complejo. Pero veamos qué estudiaron a fondo los investigadores bíblicos. A simple vista puede parecer que los autores bíblicos se basaran en los mitos babilónicos. Pero en realidad lo que sucedió es lo siguiente. Claro que los autores bíblicos conocían estos mitos del Medio Oriente. Por supuesto, en el exilio de Babilonia, la clase sacerdotal, los escribas y los sabios judíos se pusieron en contacto con todo este acervo cultural. Eran mitos y leyendas que todo el mundo conocía en aquel tiempo. Pero los autores bíblicos lo que hicieron fue recoger los temas y las leyendas de la antigua Mesopotamia e inspirarse en estos motivos para elaborar unos relatos muy diferentes, con un contenido y un mensaje bastante distinto. Es decir, que los mitos de la Biblia y los mitos babilónicos pueden parecerse en la forma, pero en el fondo, en el sentido y en el significado son distintos. Lo que es interesante, además de comparar las semejanzas entre los mitos mesopotámicos y la Biblia, es observar las diferencias, porque ahí está el kit de la cuestión y ahí está la novedad y la diferencia del mensaje bíblico. Hoy vamos a comparar dos mitos fundamentales, el poema llamado Enuma Elish y el relato de la creación en Génesis 1. Veamos las similitudes y las diferencias. Ambos relatos empiezan con una frase sugerente. En Enuma Elish empieza diciendo, cuando el cielo en lo alto aún no había sido nombrado y las tierras abajo todavía no habían recibido su nombre. Es decir, hay una realidad arriba y abajo, hay un espacio que aún no tiene nombre. El Génesis, como sabemos, empieza así. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión, oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. En el Enuma Elish, en el universo mesopotámico, también había un caos inicial y había unas aguas tempestuosas personificadas en una divinidad, la diosa Tiamat, la diosa del abismo, de las aguas profundas y caóticas. Pero sigamos viendo semejanzas y diferencias. Vemos que en ambos relatos el agua es un elemento primordial. Está en los inicios, esto en la cultura babilónica y mesopotámica. No debería extrañarnos, puesto que eran civilizaciones fluviales, nacidas en la ribera de los grandes ríos. Dependían de las aguas para la fertilidad de la tierra y para la supervivencia. En el Enuma Elish surgen muchos dioses y estos dioses al final acaban enzarzándose en una gran batalla. Dos generaciones de dioses entablan combate y los más jóvenes se enfrentan a la gran diosa madre Tiamat y a una serie de monstruos. En el Génesis no tenemos batalla de dioses porque hay un solo Dios que es único y todopoderoso, es el autor de todo cuanto existe. En el relato del Enuma Elish vemos que el dios vencedor de esta gran batalla fabrica el mundo con la carcasa de Tiamat, la gran diosa monstruosa de las aguas. Es decir, que hay un dios vencedor del combate, un dios guerrero, a quien los demás nombran rey, y este dios con un elemento material, una carcasa, fabrica el mundo. En el Génesis, en cambio, vemos que dios crea con tan solo su palabra. Separa las tierras de las aguas, crea los astros, el día, la noche, la hierba, las plantas que crecen en la tierra, las aves en el cielo, los petes en el mar, los seres vivos. Dios solo crea con su palabra, con su voluntad, con su acto de querer. Seguimos con el relato mesopotámico. El Enuma Elish explica que los dioses finalmente crean a los hombres. ¿Para qué? Para que les sirvan. Los hombres son una especie de criados de los dioses y deben trabajar para que el mundo funcione y para ofrecer sacrificios y alimentar a los dioses. En cambio, en el Génesis vemos que dios crea al hombre, hombre y mujer, y los convierte en el centro de la creación. Los sitúa en medio de ese mundo que ha creado y los nombra, de alguna manera, gobernadores, administradores. Les da poder sobre todo. Los hace responsables de su creación. Una especie de delegados suyos. Bien, ¿qué consecuencias podemos sacar de esto? Si fuéramos gente del siglo VIII a.C. o anteriores de aquellos países en Mesopotamia o de Canaán, ¿qué pensaríamos, qué visión de la vida tendríamos creyendo una cosa u otra? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Nos crearon los dioses? ¿Y para qué fuimos creados? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida en el mundo? ¿Cómo es nuestra relación con la divinidad? ¿Hemos sido creados para servir a unos dioses? ¿Hemos nacido esclavos, criados, dependientes? ¿O hemos sido creados para ser reyes de la creación? ¿Somos esclavos o somos hijos de Dios? Génesis 1 nos recuerda, como más tarde harían Jesús y San Pablo, que los seres humanos somos hijos, no esclavos. Estamos llamados no a ser siervos, sino amigos, como leemos en el Evangelio de Juan 15, 15. Ya nos llamamos siervos, sino amigos. Los hombres en la visión judeocristiana no somos criados ni sirvientes de ningún Dios ni de ningún ser todopoderoso. Pero no sólo la visión de los hombres es diferente, sino la visión de la divinidad. El Dios del Génesis es único, es creador, es todopoderoso y es trascendente a su creación. Es decir, que él está por encima de la obra creada. No se implica en las batallas humanas ni en los avatares del universo. Es como el artista con su obra. Los dioses mesopotámicos de alguna manera se entremezclan con el mundo que han creado. Y podríamos decir que se parecen demasiado a los humanos. Son curiosamente similares a nosotros. En primer lugar, hay muchos. Cuando hay muchos dioses, ninguno puede ser todopoderoso, porque otros le disputarán el poder. Unos pueden ser más y otros menos, pero al final acaban luchando por el poder. Ni más ni menos que como los hombres. Además de no ser todopoderosos y de luchar y encartarse con ellos, estos dioses tienen jerarquías, se casan entre ellos, tienen hijos. Son un reflejo de la sociedad humana, o quizás mejor dicho de las élites humanas, de las clases gobernantes o dominantes en aquel tiempo, que podrían ser sacerdotes, reyes, guerreros, los que de alguna manera sometían al resto de la sociedad. Por este motivo, los dioses mesopotámicos se parecen demasiado a la clase alta, nobiliaria, guerrera y poderosa. Y por ese motivo quizás los humanos son sus sirvientes. De la misma manera que el pueblo llano servía a los reyes y a los señores y a los sacerdotes. En cambio, la visión del Dios de Israel como Dios único y del hombre como criatura predilecta, puesta en medio de la creación, con todo el poder que le da Dios, es subversiva, porque esta visión da una enorme dignidad al ser humano y aleja a Dios de todas las trifulcas, luchas y peleas de poder humanas, está por encima de todo esto. Esto marca una filosofía y una cosmovisión y una imagen del ser humano totalmente distinta. Hay un empoderamiento del ser humano y hay una crítica subversiva al poder humano personificado por estos dioses que son un espejo de las castas, de reyes y nobles que se disputan el poder en la tierra. Tenemos un propósito en esta vida. Hemos sido creados por el amor de un Dios y estamos creados para el amor. Nos ha creado para formar una unión, hombre y mujer los creó, una comunión humana llamada vivir en plenitud. Estamos llamados a esta vida plena y nuestro creador nos da con el universo, con la tierra, con toda la creación, todo lo que necesitamos. Contamos con inteligencia, libertad, capacidad amorosa e ingenio creativo. Tenemos una amistad que Dios nos ofrece, gratuita e incondicionalmente. No nos falta nada. Pero como veremos, esta historia de amor que ha empezado tan bellamente pronto va a vivir la primera de sus crisis. Si seguimos leyendo el libro del Génesis, veremos qué ocurre. Dios podríamos decir que se ha arriesgado muchísimo al crear un ser tan similar a él. Y lo sabía. Pero no se ha echado atrás, porque al darnos libre albedrío, Dios conocía los peligros, sabía que podíamos desviarnos y podíamos rebelarnos contra él. Pero también sabía que sin libertad una relación de amor es imposible. Si queréis saber más y profundizar más en estos temas, os invito a conocer mis libros sobre el Antiguo Testamento. Todos los libros del Antiguo Testamento explicados de manera sencilla, amena y profunda. Conocer la Biblia I y conocer la Biblia II. En el primer libro hablo de la Torá, el Pentateuco, los libros históricos, los jueces, los reyes, los relatos ejemplares como Esther, Judit y Tobit y la parte narrativa del Antiguo Testamento. En Conocer la Biblia II. Profundizamos en los profetas, en los libros poéticos y en los sapienciales. Todo el mensaje profético, los poemas, los salmos, el cantar de los cantares y libros de la sabiduría bíblica como Job, el Cogele, del Sirácida, la sabiduría, los proverbios y los salmos. Podéis encontrar estos libros en Amazon. Y si os interesan estos temas, sabéis que estáis invitados a comentar y a preguntarme lo que deseéis. También os invito, como siempre, a apuntaros a mi lista de Amigos de la Biblia para recibir cada semana contenido gráfico de interés para vuestros estudios bíblicos. Entre otras cosas, enviaré infografías muy interesantes sobre la relación de la Biblia y los antiguos mitos de Oriente Medio. Gracias por escuchar y compartir. Hasta la próxima. Amigos de la Biblia Amigos de la Biblia Amigos de la Biblia ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video